Le vamos a pedir a los cantantes que están en capilla, por favor, que se instalen aquí y al resto de los cantantes, tal como lo hicieron hace poquito los bailarines. Llegó el momento donde los propios compañeros rescatan a un intérprete. Puede ser Nicolás, puede ser Natalia o puede ser Edmundo. El jurado también me ha hecho una petición que a la hora de los desafíos entre bailarines puedan proponer los tipos de ritmo. Me parece muy válido. También pueden proponer, se lo proponen a Rosita, se lo proponen a ellos mismos. Entre el desafío entre ellos que propusieron los bailarines, nosotros queremos decir qué tema. Muy bien, ustedes se lo dan. En su momento lo hacemos. Muy bien. Vamos a escribir el nombre del cantante que ustedes, en forma personal, Ailín. Es en forma personal. Rescatarían, por favor, sin mirar al lado. Gracias. Vamos a comenzar con Daniel. Ah, ya. Te mandaste una cartita. Un saludito a mis papás y hermanas, a mis amigos del Colegio Villa María de Rancagua, a los que quiero de corazón y en general a todos. A Vale, arriba. Te apoyaré siempre. A Valentín. Te apoyaré siempre. Aunque no te lo he dicho, estoy realmente enamorado de ti. Desde el momento en que te vi. ¿Quién sale aquí? Empecé a latir distinto. Mi corazón cada día late más fuerte por tu amor. Valentina, en la capilla. Valeria, Valeria. ¿Y para qué le unís, Valentina? Ah, vale, vale. Valeria, en la capilla o fuera de ella, te amo. Te amo. A los profesores del colegio también los quiero saludar. No los amo tanto como a Valeria. A Pepe y a su familia. A toda la familia de Donoso, Araya. Oye, pero viejo, te mandaste una carta. ¿A quién querés rescatar? Vamos. ¿Me puede ser antes? Gire, gire, gire. Natalia. Un voto para Natalia. Muy cortito. Porque yo sé que ella no tiene técnica y en el nivel que está me impresiona. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a graneros de esta región. A mis padres, hermanos, cuñados, Servando, Pavola y a mi único sobrino Joaquín. A todos mis seres queridos. A la Don Mateo. A la Don Mateo. Muy bien. ¿A quién rescata usted? Nicolás. Nicolás Álamo. Que Nicolás lo hizo mejor hoy día. Nada más que eso. Muy bien. Nicolás y Natalia. Un voto para cada uno. Un besito a los rendiles en Chile y Venezuela. Les amo. Un saludo al cuarto de Liceo 7 de Niña. Las quiero. Y a la tía Lía y abuela Berta. Unos monos feos. Unos monos raros. Y el voto es para... Giramos. Nico. Nicolás Álamo. Opción 24. Porque creo que hoy lo hizo bien. Y tome en cuenta lo de hoy. Y tome en cuenta también lo anterior. Todo lo que nosotros vemos detrás. Y por mínimos detalles, Nico. Nicolás tienes dos votos. Un voto tiene Natalia. Cero voto tiene Edmundo. Mi bisabuela Elita es saludada por mí. De ciento y algo años. Mira, ciento y algo años. Mis primos que están en el estudio. Ah, están en el estudio. Están aquí. Hola, primos. Y a los del foro de TVN. Que se pueden comunicar con los que siguen en Capilla. El lunes a eso de las once y media de la mañana. Entre once y once y media. Entre once y once y media. Ya está Francisca. Ya está Valeria. Para estar en el foro de TVN. De Chile en www.tvn.cl. Gire, por favor. Natalia. El empate hasta el momento. ¿Por qué? Natalia Ferni. Simplemente porque me gusta mucho más como canta ella. Te gusta más como canta ella. Más que Edmundo y más que Nicolás. Mucha cartita. Un saludo para Valentina Mejías Soto. Que el domingo está de cumpleaños. Carola Soto, tu tía la saluda. Daniela Castillo, saluda a Dani. Que hoy lo operaron de la cabeza. Familia Orellana Soto y Araneda. Los amo con toda mi alma. Yo también amo a los Araneda. Saludos a todos los ferianos de Chile. Está bien. Gire, por favor. Natalia. Natalia Ferni. ¿Por qué? Porque de los tres yo encuentro que a Natalia le falta menos que trabajar que un poquito de seguridad nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vamos? Todavía Edmundo no recibe votaciones. Y Natalia lleva tres. ¿Y Nicolás? Dos. Un besito a la maca. Feña, Belén y a mi familia. Los quiero mucho. Un saludo a los guachos. Y a mis compañeros de curso. ¿Quiénes son los guachos? Ellos. Y siempre nos vienen a apoyar. Los guachos. Guachos. ¿Se autodenominan los guachos? Vienen todos los días. ¿Ah? Vienen todos los días. Un beso. Bueno, hay que saludar también al fan club de Pablo Vargas. ¿A dónde están las muchachas que vienen ahí allá arriba? Fantástico. Otro saludo para Pancho, Trini y Calama. ¿Por quién vota usted, Catalina? Nicolás. Y tenemos empate hasta el momento. Nicolás tres. Natalia tres. Edmundo cero. Montserrat. Saludos para mi abuelita, Moma. Mamá. Solange. A mi perrita, Madonna. A Luis y a Nicole. A mi perro, Michael. A mi pandilla, Alacote. A Miri y Carlos. Muchos besos a todos los colocolinos. Yo también. Y a mi ciudad de Viña del Mar. Un saludo especial para ti. ¿Quién es ti? Ti, para ti. ¿Quién es ti? Un besito para ti. ¿Quién es? Esa persona sabe que... ¿Cómo se llama? Ti. 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 Un besito para ti. Roberto Ti. Roberto. Roberto Ti. Robertito. Eso. Un saludo para Robertito. Y usted vota por... Natalia. 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 Natalia, ¿por qué? Creo que los tres son muy buenos. Está muy parejo. Pero hoy día Natalia brilló. Fue una lucecita. Muy bien. Entonces estaríamos empatados. ¿No? Cuatro, tres. Cuatro para Natalia. Cero para Edmundo. Tres para Nicolás. Vaya marcándomelo, por favor. A ver. Besitos a mis hermanos. Al Tata, a Michael. A mi hermana Natalia. A Andrés, Marcelo, Carlos, Freddy. Y mamita te quiero. Quique, pórtate bien. Saludos a Peñalolén. Usted vota por... Nico. Nicolás Alamor. ¿Por qué? Porque hoy día Luis es genial. Hoy día Luis es muy bien. Por eso. Muy bien. Tenemos entonces... Edmundo no tiene votos. Natalia tiene cuatro votos. Cuatro. Nicolás tiene... Cuatro. Cuatro votos. Cuatro. Don Roberto. ¿Quiere cambiar su votación? No. Ser inconsecuente si que no. No lo estoy acusando de nada. Le estoy haciendo una pregunta sola. No, no lo digas. Muy bien. Saludos a la familia. Álamos Rodríguez. Y a Lorna. También a Bastián. Besos para el restaurante Colo Colo. Este es el que está en... En Quinta de Tiel Coco. Saludos a la tía aquí. Pero en Quinta de Tiel Coco. Pero hay ocho en... ¿Dónde? Hay un poquito antes de... En Curicó. Por ahí. Sí. Muy bueno el Coro Colo. Bueno. Bueno. ¿Sabe qué? Usted define... Entre Natalia y Nicolás. ¿Usted define, no? Sí. Nos vamos a separar 120 segundos. 120 segundos. Sí, señor. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya. Ya estamos. Aquí yo me quedé con la tablita de Roberto. Roberto Lea. Que le tocó definir. Roberto Lea, ayúdame, por favor. Yo terminé... Quiero terminar de leer tu tablilla. Porque tu voto define... Entre Nicolás y Natalia. Vamos a conocer el nombre de quien va a ser rescatado. Porque reiteremos que Edmundo no ha tenido ningún voto de parte de sus compañeros. Natalia ha obtenido cuatro votos. Y Nicolás, cuatro votos también. Tu voto es definitivo. Entonces tenemos que estaba saludando al restaurante Colo Colo, a la familia Toro Carvajal, a mi compadre Carlos, a Dudu, Tania, por último, al establo Kitty de Queen. Un beso para mi tía Elsa. Papás, los amo. Primero, sin darme nombre, quiero saber por qué. Primero que Tabú. Porque fue la persona que a lo mejor tuvo menos armas para ganar más confianza en el escenario. Porque yo creo que por eso. Los tres son súper amigos míos. Lo peor que me tocó, tres de mis mejores amigos aquí en El Rojo. Y siento que cualquiera, a los dos que no... ¿Amigos de antes del programa? No, de aquí. De aquí he aprendido a conocerlos y los quiero mucho a los tres, a los tres. ¿Ese es tu grupo? Sí, en mi grupo. Con ellos, con los que frecuentemente almuerzas, conversas, hablas del programa, alegrías, penas, fracasos y éxitos. Sí, y alguno más que andan por acá. Lo único que tengo es ser profesional y leal con mi modo de pensar y nada más. ¿Tu voto es para? Natalia. 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 Venga para acá, Natalia. Natalia. Usted ha sido rescatada de la capilla por sus propios compañeros. Natalia. ¿Ontenta? Estoy súper emocionada, súper emocionada. Como que uno entabla acá un montón de relaciones y de repente cuando te empiezan a decir cosas como positivas a uno, es súper enriquecedor. Y les agradezco, yo sé que fue una decisión que tuvieron que meditarla mucho, muy de último minuto. Y les agradezco por ser tan sinceros en el fondo a mis dos amigos que están ahí, mucha, mucha fuerza. Es duro porque el día lunes vas a tener que decidir y vas a tener que votar tú misma o por Edmundo o por Nicolás. Así es. Nicolás ya va a ser tu segunda oportunidad en que te vas a tener que parar en el escenario y empezar a mirar para atrás a ver quién está votando por ti. Te fuiste emocionando en la medida que iban apareciendo votos en tu favor. Obvio, obvio. Es como que uno... Ahí está mi hija, ¿a dónde está? ¿A dónde está? No la conozco yo. ¿A dónde está? Ahí está. Ah, mira. Chiquitita, ¿se pegó? Sí, tiene el ojo todo moleteado, pero yo no le pegué. No, pues, ni en broma eso, ni en broma. Jamás vamos a pensar eso. Se cayó. Se cayó. ¿Qué edad tiene un año y medio y me dijiste? Se cayó siete meses. Se pegó con la mesa, con la silla. Sí, porque anda trepando por todos lados. Pero ella, yo creo que ella fue mi máxima inspiración hoy día para salir acá, porque es mi tesoro. Muy bien, pues. Bueno, les quiero reiterar que el día lunes tenemos un tremendo programa, un especial de rojo. Fama contra fama. Vamos a tener que determinar quién queda y quién se va de esta segunda generación de rojo. Será Valeria, será Francisca, entre los bailarines, entre los cantantes, Edmundo o Nicolás. Además, estaremos con todas las figuras de Puertas Adentro. Viene Felipe Camiroaga, viene Karen Dogenweiler, viene toda la Televisión Nacional de Chile. A un súper rojo el día lunes. Fama contra fama. Hasta el lunes. No te lo puedes perder. Chao. Chao, Rafa. Hasta el lunes con el súper rojo. Puedes hacer cuanto tienes, cuanto vales, si he aprendido a hacer así como me beses porque ya no tengo miedo, ya no le temo a la...